¿Qué puta mierda es esta? Os juro que no sé ni por dónde empezar para hablar de esto Porque es terrible, en la review pasada dije que este capítulo por las promos que habíamos visto Pintaba bastante bien, de hecho pensé que lo de Andy se vería en el capítulo 4 Hasta que empezaron a salir otras promos que ya veíamos que no, que no era el episodio 4 sino el 3 Vale, pintaba bien por la promo, pero es que después de ver este capítulo puedo decir sin duda alguna Que es peor de los dos vistos, incluso el peor de toda la trilogía de serie Es decir, de todas las tres temporadas Incluso es peor que para mí el peor episodio que teníamos hasta el momento que era el 7 El del exorcismo de la segunda temporada Pero es que este capítulo, aparte de estar ligado a ese capítulo, al 7 Es un sinsentido del todo Don Mancini se está riendo de todos nosotros, de todos los que somos fans de toda la vida Se está llenando el bolsillo, haciendo como que le gusta a Chucky Trabajando por hacer algo Y ya está Y está destrozando algo que es un legado que tiene 35 años Y se la está sudando absolutamente Le suda Chucky, le sudamos nosotros Se la pela absolutamente todo Él se lleva su dinerito calentito y ya está Y estoy bastante cabreado Estoy bastante decepcionado Y jamás pensé que podría llegar a pensar que Chucky ya me da igual Que no quiero ver absolutamente nada Que lo cancelen todo Y que dejen en paz a este muñeco Porque la masacre que están haciendo con el personaje Es lamentable Y lo digo con dolor de fan Con alguien que ha crecido con este personaje Y que, como muchos de vosotros que tendréis vuestros personajes favoritos Cuando hacen algo que creéis que es una puta mierda Os duele Y en este caso a mí es que me está doliendo todo lo que han hecho Vamos a ir por partes Porque tengo mucho que comentar Y mucho que decir de esta verdadera mierda que nos han traído Bueno, el capítulo empieza con un recap De lo que vimos en la temporada pasada al final Esa escena en la que Chucky travestido Ataca a Tiffany Que parecía que le iba a matar Atención, spoiler, clickbait No, obviamente sabíamos que no iba a morir No se iban a traer Porque esta es otra cosa que comentaré Cuando vayamos a la escena de Andy Que esa escena también es para cabrearse Bueno El resultado final ¿Cuál es la resolución del caso? Que justo en el momento en el que Chucky le va a cuchillar Aparece la policía Y ya Se terminó Entonces Chucky vuelve a la pose muñeco Y la policía atrapa a Tiffany ¿Cómo? Bueno, hemos de pensar que es Nika La que ha llamado a la policía Para que la... Pues esto La presen Y ya está Eso por ahí está bien Después hay un encuentro entre Nika y Chucky En el que hablan Nika intenta convencer a Caroline De que abandone a Chucky Pero Caroline está muy loca del coño Y ya está comida de la cabeza un montón Y entonces pues Pues ella quiere estar con Chucky Se crea una especie de relación Durante todo el capítulo Padre e hija Incluso Desde el final cuando se despiden Cuando dicen que Chucky Tiene que entrar solo a la Casa Blanca Que Caroline no puede En ese momento se dan como un abrazo En plan Chucky la ve a ella como su hija Y demás Pero es que es en plan Pero vamos a ver ¿Quién se va a creer esto? Quiero decir Chucky cuando ha descubierto Que se estaba haciendo viejo Y que tenía que salir de ese cuerpo No se lo ha pensado Y pretendía transferir su alma a la niña Es decir Que a la niña le importa una puta mierda Chucky hace lo mismo que hace siempre Utilizar a las personas de su alrededor En su beneficio Pero bueno Es verdad que la relación que se crean Que Caroline y Chucky Durante este episodio Está bastante bien Es muy paterno filial Y es una relación que mola Lo que pasa es que Lo mismo Se queda ahí Y ya está Porque obviamente Les separan En el momento en el que Chucky Tiene que ir a la casa A la Casa Blanca Pero bueno Después de esto Tenemos la muerte del episodio Que es una muerte del episodio Como viene siendo habitual Hay más Pero fuera de cámara Otra no sirve de nada Porque es un sueño Entonces la única muerte real Que vemos Es la de Kenan Kenan Que es un personaje Bueno es un actor Que yo conozco Desde hace muchos años Por la serie Kenan Y la verdad es que Me hacía gracia Que estuviera aquí La muerte es del todo imposible Es decir Le mete un paraguas Por la boca Quiero decir que ¿Qué quieres que te diga? Es del todo imposible Es una muerte que se puede evitar fácilmente En el momento en el que el muñeco Te tira para atrás E intenta meterte el paraguas Ya puedes escapar O sea Tú no te quedas ahí Con la boca abierta Esperando a que el muñeco te mate Quiero decir Se puede evitar Pero aquí Pues bueno En fin Tiene Chucky Tiene que matar Es una muerte de mierda A mi personalmente no me gusta Cuando la abren Que se supone que es cuando viene el gore Cuando abre el paraguas Ya dentro de la garganta No pasa nada No se ve Tampoco Así que En fin Nada muy mal Y la intro de este capítulo Son paraguitas En referencia A esa muerte Las intros De los capítulos De esta temporada También creo que son Los más flojitos De todos De todos Seguimos sin flashback Que nos cuente más Sobre el pasado de Chasley Ray Eso creo que se quedó Ya en la primera temporada Y directamente Después de los títulos Vamos a la escena de Andy Una escena de Andy En la que Chucky Es verdad que mata a Andy Pero le mata En sus putos sueños Es un clickbait basura Es un clickbait de manual Que ya se veía por el tráiler Ya lo dije antes del capítulo Que no iba a morir Que iba a ser todo un truco Que lo mismo nos daban Un fundido negro Y nos jodíamos Que lo mismo Pasaba algo Y se salvaba Y efectivamente Lo que pasa es Ese giro sorpresa Que prometieron los críticos Que ya les vale también Es que es un puto sueño De Chucky Esto es una puta basura Es una escena Para rellenar minutos Porque Don Mancini Ya no sabe qué hacer Ya no sabe qué contar Y te mete aquí Este cameo Que no sirve para nada Alex Vincent Actúa como el culo Verlo llorar Verlo gritar Es horrible Como lo hace Es de sus peores Actuaciones de lejos Y mira que tiene malas Horrible Y luego aparte El muñeco Mientras están clavando La cara de Andy El muñeco Que se parece a él Lo mismo que un huevo Una castaña Cualquier parecido con Andy Es pura casualidad De verdad Horrible toda esta escena El hecho de que sea un sueño Ya te tira para atrás Porque es en plan Vale hijos de puta De hecho tener en cuenta Una cosa Era claro que no lo iba a matar Don Mancini Lleva 35 años Manteniendo a los protagonistas Principales de la saga Vivos Andy de la primera película Kyle de la segunda película Da Silva y Tyler De la tercera película Jesse y Jade De la cuarta película Glenn Glenda Tiffany De la quinta película Nika De Curs of Chucky Nika Tiffany También De Cult of Chucky Jake Devon Lexi De la serie Ningún protagonista Fuerte de la saga Ha muerto en 35 años Era obvio Que Andy no iba a morir En un capítulo Y menos así De mierda Entonces Nada Es un cambio Que no sirve de nada Una estrada Que no sirve de nada No es canon Porque era un sueño Por lo tanto Nos timaron a todos Y se quedaron tan anchos Y luego viene la escena Bueno la escena La trama del envejecimiento Algo que ya comentamos Que iba a pasar Y es peor De lo que me imaginaba Porque resulta que Aquí ahora existe Un médico Que es un médico Sobrenatural Que trata todo Lo que tiene que ver Con los sobrenaturales Como un médico normal Que tú vas a consulta Pues lo mismo Pero temas Temas religiosos Sobrenaturales Etcétera Y este médico Después de tocarle Los huevos a Chucky Literal Que es una escena Que me parece también Es que es un bufón Es que han convertido A Chucky en un puto bufón Es que me cabrea mucho Bueno Después de esto Se revela Que Bueno le dice el médico Si ha jugueteado Con otras religiones Que no sea la religión vudú Chucky dice Que en la temporada pasada Tuvo un exorcismo Y atención Y atención a lo que dice El médico Que es Que la magia cristiana Que tiene ahora Chucky en el cuerpo Magia cristiana Ha hecho Que Danbala se enfade Y le dé la espalda Y le ha quitado Todo su poder Por eso Su cuerpo Está envejeciendo rápido Se está descomponiendo Y puede morir En ese cuerpo Para transferir su alma A otro cuerpo Necesita hacer Seis sacrificios En una casa Donde habite el mal Que aquí viene Otro chiste del capítulo Y es que No puedo entender Cómo pueden Hacer un guión En base a chistes De mierda De verdad lo digo Aquí viene el chiste Del capítulo también Porque Chucky acepta Hacer estos seis sacrificios Y durante el capítulo Ya Es la búsqueda De esa casa maligna Para Poder cometerlos Resulta que se va A la casa de Amtibill Una referencia a Amtibill Hace una masacre Fuera de cámara Que ni siquiera vemos Lo cual me parece También una tocada De pelotas Impresionante Entiendo que por presupuesto No se pueda Pero me parece Una tocada de pelotas Muy grande Y Intenta Hacer un conjuro De transferencia O lo que sea Y No lo consigue Porque Danbala Todavía Considera que La casa de Amtibill No es Una casa del mal Y cual es La casa del mal Que piensan La casa blanca Esta crítica A la casa blanca Por la puta cara Y de gratis A que viene Este chiste Sin sentido Para dar Una trama En todo el capítulo A que coño viene Es que Me parece Una gilipollez O sea Este capítulo A pesar de que cuenta Cosas muy mal contadas Y explica cosas Que hubiese preferido Que no Es relleno puro También Es para contarnos Como Chucky Llega a la casa blanca Y la explicación A eso Es porque Es la casa Más mala Del mundo Porque es Política Pero que me Estás contando Esta crítica Ahora aquí Que viene Horrible Lo mejor del capítulo Es que Jake y Demon Salen muy poco Lo cual Eso se valora mucho Pero en fin Esto a mi Este tema Del envejecimiento Y tal y como es tratado Me parece también Un insulto Y en parte Es porque Como sabéis Don Mancini No fue el creador Del tema vudú Cada vez que lo toca Cada vez que lo trata Lo trata Riéndose de este tema Lo trata Ridiculizándolo Porque es una creación De Tom Holland Y a él Le jode Le duele Y no No se da cuenta De que el vudú Es algo básico En el personaje Y que sin el vudú Chucky Como lo conocemos No existe Y debería tener Respeto Por la creación De otra persona Y respeto Por la creación Que ha dado pie A toda la saga De la que él Se está lucrando Económicamente Y esto me parece A mi Un insulto El hecho de que Cada dos por tres Se tenga que reír Del tema de vudú Y traernos escenas De mierda Como la que nos está trayendo Luego tenemos El juicio De Jennifer Tilly Tiffany Valentine La idea de la abogada Es Que ella cuente Su historia Su historia de verdad Así la puedan declarar Demente de la cabeza Y La liberen De todos los cargos Porque está loca Sin más No lo consiguen Al final La 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 acusan De asesinato Y la condenan A cadena perpetua A Creo que la La condenan a la muerte Efectivamente El juicio Es absurdo También Pero bueno Cada uno cuenta Su verdad No se lo cree nadie Obviamente Y bueno Está ese punto de humor Que está siempre Que ya Bueno Lo que dije En el episodio anterior Sit of Chucky 3 Aquí estamos Nika Algo bueno que ha tenido Es que ha sido Un pelín coherente Con lo Lo que nos contaron En las otras películas Y tal Nika todavía Sigue un poco Empapelada Por el asesinato Supuesto asesinato Que ella cometió En Curs of Chucky A su familia Se sigue manteniendo Pero tampoco Es que haya mucha repercusión Porque Nika Está libre Y pasa Y entra Por el juicio Como de sala de la poña Y policía Y no pasa nada Pero bueno Que sí que lo tienen en cuenta Y es que Un poco más puedo decir Claro La actriz Lo hace muy bien Y creo que esta serie La mejor De este capítulo Es Fiona Durif De hecho creo Que Fiona Debería trabajar En otros sitios Con un guión A su altura Porque esto No está a la altura De Nika De Fiona Perdón O sea Fiona Actúa demasiado bien Para estar en esta serie Lo siento muchísimo Y Jennifer Tilly Haciendo de Tiffany Está pasadísima de rosca Es la misma Jennifer Que vimos en el episodio 5 De la temporada 2 Y es que esto no puede ser Tú ves esto Y no ves A la misma Jennifer Que había En Bright En Seed Incluso en Kurs Es una Jennifer Pasadísima de rosca Una parodia de sí misma O sea Es que no Es que no No hay nada Que pueda rescatar De este capítulo Se está haciendo Súper largo el vídeo Pero es que no puedo De hecho es más No le voy a dar ni nota O sea Para mí este capítulo No merece tener nota No lo merece El CGI es horrible Los cromas que hay En la Casa Blanca El plano largo De la Casa Blanca El croma que hay En el coche Cuando Kenan conduce Es todo falsísimo No sé si es porque La huelga les pilló De muy de cerca O qué Pero se ve Todo fatal Luego Mucha gente esperaba Que Chucky matase a Joseph Y ocupara su lugar Que podría haber estado guapo Tampoco Simplemente es que Caroline Ha investigado Y ha visto que La muerte O sea Que en la Casa Blanca Ha habido la muerte Y Chucky aparece En la tumba Del niño Entonces El niño pequeño Y ve a Chucky Y dice Hostia me lo llevo Y ya está O sea Es que Todo explicaciones Tontas Burdas Rápidas Para darle sentido Y ya está El episodio termina Pues con Chucky Dentro ya De la Casa Blanca Como si No lo supiéramos O sea Menos mal que este No es el último capítulo De la Mid Session Porque terminaría muy flojo Es un final muy flojo Pero bueno Toda Toda la trama del hospital Me parece Súper absurda Me gusta Cusen lo de Dambala Pero de esta forma No De verdad Que es que No No puedo Entonces Yo no le voy a dar nota A este capítulo Es como si fuera un cero Para mí El cuarto No le tengo nada De ganas De hecho Por mí Que cancelen todo ya Pero bueno No sé No puedo decir más Para mí es Una mierda enorme Lo que Lo que han hecho Y yo no puedo No puedo darle una nota Porque no No se la merece Y incluso Todo el tiempo Que he dedicado En este En esta review Me parece Perdido Porque es que Ni siquiera merecemos Hablar de este capítulo De verdad Por favor Que hagan la secuela Del remake Y que alguien Que se llame Chucky Ponga la altura Que se merece De ese nombre De ese nombre Porque Don Mancini No lo está haciendo Si lo puede hacer Budi Que Budi Jamás pensé Que diría esto Pero te echo De menos Que lo haga Porque Budi Tenía mucho más Respeto por Chucky Que el propio Don Mancini Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Y disculpad mi enfado Pero es lo que hay Adiós ¡Gracias!